Y a Feijó y a Vascar se enrocan en Murcia para exhibir firmeza ante los suyos, aunque hay un riesgo de elecciones. ¿Qué es lo que está pasando con el Partido Popular? ¿Por qué tiene que hacer ese doble juego para supuestamente blanquearse ante un determinado electorado? Cuando es evidente que sociológicamente el votante del Partido Popular y el de Vox es un votante con vasos comunicantes, que va a otro. Sí, eso creo yo. Yo pienso que no les pasa tanta factura como pretenden decir, sino lo contrario. Es decir, el votante del PP, quitando esos votantes, ese número tampoco tan amplio de votantes que pueden ser provenientes de Ciudadanos o provenientes del PSOE, la inmensa mayoría del votante del PP de toda la vida, es muy parecido al votante de Vox. Y le parece lógico que estos dos partidos se asocien y hagan coaliciones. O sea que no lo veo así. Lo que pasa es que, claro, realmente el problema es que lo mismo que los votantes somos gente bastante parecida, los dirigentes no. Y el PP se parece más, los dirigentes del PP se parecen más al PSOE que a los de Vox. Y no más que ver a la señora Guardiola. Entonces, claro, a ellos les… Bueno, pero la señora Ayuso no. La señora Ayuso parece que no se parece. Pero bueno, pero no lo sé porque realmente luego la señora Ayuso tendrá que hacer lo que diga su jefe de filas. Y su jefe de filas se parece muchísimo más a la señora Guardiola que a la señora Ayuso. Entonces, pues, claro, el problema han sido las elecciones generales ahora tan inminentes. El Partido Popular no sabe bien cómo acertar o qué hacer porque realmente lo que Feijó quiere hacer es algo muy parecido a lo que ha hecho el PSOE. Y entonces, pues, no le interesa a Vox y le molesta a Vox porque Vox va a tratar de frenar la deriva del sanchismo. Todos sabemos que Feijó no va a tocar ni una sola ley. Feijó no va a mover absolutamente nada. Feijó estaría más a gusto pactando con el PSOE, es muy posible, pero sabe que eso le pasaría factura. No, yo creo que a Feijó no quiere pactar con el PSOE. Otra cosa es que si gana las elecciones, como dicen las encuestas, lo que le va a pedir al PSOE es que le vote gratis o que le deje gobernar. Que eso es una cosa, pues, bastante razonable porque siempre los gobiernos monocolores siempre son mejores que los gobiernos de coalición. Eso se ha visto con claridad, pues, en el gobierno Frankenstein del señor Sánchez. Y cada vez que ha habido algún tipo de gobierno, como hubo en la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos y en otros lugares, pues, siempre son más difíciles de manejar. Por tanto, él va a hacer una cosa, gana las elecciones y le va a decir al PSOE, bueno, vosotros que no queréis que pacte con vos, pues, lo tenéis muy fácil, me dejáis gobernar. Como eso no va a ocurrir, pues, tendrá que pactar con vos. Por otra parte, a mí me parece que el Partido Popular, que no es verdad para nada, que sea más cercano al Partido Socialista, puede haber algún señor en el Partido Socialista, cuando digo alguno, puede ser alguno, no una mayoría, sino alguno que probablemente a lo mejor, pues, se considere más próximo como fue en el pasado el señor Vara, que incluso fue militante del Partido Popular. Pero, por lo general, no tiene nada que ver la militancia del Partido Socialista con la militancia del Partido Popular. De hecho, la inmensa mayoría de la gente que está en Vox, por lo menos en algunos cuadros importantes, proceden del Partido Popular, empezando por el señor Abascal y otros muchos. Por tanto, hay mucha más sintonía, como es por otra parte lógica y así lo percibe el electorado, entre el PP y Vox, que entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que no hay ninguna. Lo cual no quiere decir que, efectivamente, a Feijón le puede interesar y al Partido Popular le puede interesar exteriorizar, que son capaces de diferentes tipos de pactos, no solamente con Vox. Y a mí eso me parece razonable y que está bien. Es decir, que pueden pactar en Aragón, si es posible, con partidos regionalistas y también en Baleares y también en aquellos lugares en donde tengan otras opciones. Que luego tienen que pactar con Vox, pues como ha ocurrido en Valencia, como ha ocurrido en Extremadura y como ocurrirá en otros lugares cuando tenga que ocurrir. Creo que no hay ningún problema en ese sentido y me parece que el electorado, además, no lo penaliza de ninguna manera. Todo lo contrario, lo que penaliza y penalizaría el electorado es que, por ejemplo, en Extremadura no se hubiesen puesto de acuerdo. Porque ahí, y además se han visto en las encuestas, después de la salida de pata de banco de la señora Guardiola, lo que ocurrió es que las encuestas penalizaban tanto al Partido Popular como a Vox. Y creo que, además, ahora lo importante en el ámbito del centro derecha es que la gente que cree en la posibilidad de que deje de gobernar Sánchez, que en vez de estar otra vez con la rencilla de toda la vida entre unos y otros, que tratan de hacer algún tipo de mínima unión para que se consiga algo que me parece que es fundamental, que es que haya un cambio de gobierno en este país. Bala nunca estuvo en el PP. Creo que en Alianza Popular, pero en el PP no. Bueno, bueno, Alianza Popular y el PP es lo mismo. Padre e hijo. Uno había, exacto, pero en el Partido Popular y en Nueva Generación tampoco. Creo que hay un meme por ahí. Bueno, hombre, pero no vamos a ser exquisitos con la terminología. Si Alianza Popular y el PP son lo mismo. A mí me gusta ser exquisitos con los datos, pero vamos, que es un análisis muy chorra. Quiero decir que no es simplemente una corrección de matiz, nada más, para que no lo digamos. El Partido Socialista hace bien, lógicamente, en querer transmitir que gracias a su campaña están cambiando las cosas y que hay un vuelco electoral y que evidentemente toda su estrategia, que se causaba precisamente en que el PP iba a quedar retratado por sus pactos con Vox, pues claro, lógicamente dirá hoy que sus pactos con Vox le están retratando, porque eso es en lo que se basa. Es absolutamente lógico que el Partido Socialista se diga a sí mismo que está haciendo muy buena campaña porque era la estrategia de su campaña. Ahora bien, ¿en qué se equivoca el Partido Socialista? Pues precisamente en ese cálculo de los 800.000, que son como las casas que van a hacer los políticos, 40.000, 50.000, pues esto es muy parecido. Esos 800.000 votantes de Ciudadanos, hasta donde yo sé, hasta donde hemos analizado, a la hora de votar puede que estén muy lejos de Vox, pero lo que está muy cerca es de que no quieren a Pedro Sánchez. De eso están absolutamente convencidos. Debe haber dos de Ciudadanos que son de izquierda, pero el resto son más bien de centro-derecha moderada. Por lo tanto, hay una cosa que está dejando mal calculada el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que está activando muy bien a los suyos, eso es evidente, pero hay algo que está haciendo muy mal, que es que está diciendo, si ustedes no quieren que el Partido Popular pacte con Vox, lo que tiene que hacer es votar más a Fijó. Y eso es lo que probablemente hagan los 800.000 votantes de Ciudadanos y otros cuantos más, que directamente digan, pues sí, hay que votar a Fijó. O sea, lo que está provocando Pedro Sánchez son dos activaciones. La suya interna de sus propios militantes, bien, pero claro, son los que son, no da más. Y lo que está consiguiendo en el lado contrario del Partido Popular es que mucha gente, como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, como ha pasado en la Asamblea de Madrid, es que al final acabas dando la mayoría absoluta al Partido Popular, precisamente porque hay mucha gente moderada que dirá, si no quiero a Sánchez y no quiero a Vox, pues habrá que votar al Partido Popular. Y eso es precisamente un tiro en el pie de la estrategia electoral del Partido Socialista. Bueno, pues yo sigo diciendo que votar, realmente votar a Fijó es votar a Agenda 2030. Si es que el verdadero problema es que hace tiempo ya, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Pensar que realmente son muy diferentes y que, o sea, los votantes, sí, los votantes del PP, y es verdad que mucha gente del PP, precisamente por la deriva que tomó el PP, se pasaron, es decir, se fundó Vox, porque realmente fue cuando se vio que Rajoy no movió ni una sola de las leyes de Zapatero, todas ellas de la Agenda 2030. Y ahora en este momento lo que va a hacer Fijó es lo mismo. ¿Qué pasa? Que a los votantes todavía están enredados en el tema de la izquierda, la derecha, los buenos, los malos, no, no, si son lo mismo. Pero es normal que estén en la Agenda 2030 porque es que es un acuerdo de todas las naciones desarrolladas del mundo. Vamos a ver, a mí, perdona, perdona, me da exactamente igual, a mí no me han preguntado. A mí como ciudadana, y se lo digo a todos los ciudadanos, no nos han preguntado, ni nos han hecho el más mínimo referéndum y nos han metido en una agenda que nos va a suponer... El que quiera estar en contra de esa Agenda 2030, que no viene a ser más que favorecer el desarrollo económico, acabar con la pobreza, controlar el cambio climático... Puede votar a vos, evidentemente. A ver, por favor, por favor, déjame terminar, por favor, eso son tonterías, eso son tonterías. Parece mentira, parece mentira, que no sepas, que no te hayas leído los indicadores y las metas de la Agenda 2030. No tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. ¿Cómo va a querer nadie que haya hambre en el mundo? Yo estaría encantada, pero es mentira. Son protocolos para conseguir acabar con todas esas desigualdades. Vamos a ver, todas las leyes que están saliendo absolutamente descabelladas en los países, que no lo hemos pedido... ¿Dónde está la Agenda 2030? Nada de las leyes descabelladas, por saber, porque la Agenda 2030 son unos parámetros globales que es que no entran ni si la ley trae, ni en el Ede Montero, ni en el CSI. Todo ello, todo ello, sin ir más lejos. Oye, tú no te has leído absolutamente nada de eso y ya te veo. No, lo que no me he leído debe ser la Agenda Oculta. No, 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 la Agenda Oculta no, se lo dicen ellos mismos, por ejemplo, la famosa ley de protección contra la violencia de la infancia, que la he sacado yo en el libro, esa sin ir más lejos aparece como uno de los objetivos de la Agenda 2030 que la querían sacar. Eso va a ser un auténtico problema porque se basa en la ley integral contra la violencia de género y tiene los mismos objetivos. Concretamente, la lucha entre los hombres y las mujeres, en este caso, léete mi libro, la lucha entre los padres y los hijos. Que me escuchen, que Alicia cuando dice las cosas luego pasan. Bueno, pues el problema consiste en que esa agenda, que la firmó Rajoy, no nos preguntó a ningún ciudadano, a nadie nos han preguntado, a ningún ciudadano del mundo, si queremos realmente meternos en esa agenda. ¿Y qué sucede? Que nos están llevando del ronzal con un montón de leyes que ni queremos meternos. Pero claro que puedes votar en contra, puedes votar a vos y puedes votar a vos. Pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a votar nada si la gente no se lo han explicado? Es una opción bastante más interesante. No me tomes el pelo, por favor. Si a la gente no le han contado absolutamente nada de la Agenda 2030. Desde luego, lo primero para explicar la Agenda 2030 es explicar la Agenda 2030 y no otra cosa. Si supieran todo lo que viene detrás de la Agenda 2030. Pero que lo que viene detrás lo has deducido tú, Alicia, pero no lo... Que no tienes más que leerlo, que lo pone claramente el gobierno. La reproducción de la chinchilla con la Agenda 2030. Gobierno, léete la Agenda 2030, que estás hablando sin saber. Gobierno global, yo no quiero un gobierno global, ella lo pone un gobierno global. Si es que lo pone la página 1 de la Agenda 2030, no, no, las cuatro chorradas de los objetivos, que esos son monísimos, esos son para el tonto del medio, que se creen realmente que pretenden erradicar el gobierno. Entonces, ¿hay una agenda oculta? No, no hay una agenda oculta. Tú, léetelo, se indica que no es nada oculto, que está todo ahí, que no es oculto, que es evidente. Pero la Agenda 2030, si algo peca, es de generalidades. La Agenda 2030, cuando ya se centra, no peca de generalidades. Claro, si tenés los 17 objetivos, son una monada. No está centrada en nada concreto. Por favor, que sí. Hay unos objetivos y cada país considera cómo llegar a los objetivos de la mejor manera posible con unas recomendaciones generales. Pero vamos, que estás en tu derecho, como está la gente en su derecho de no vacunarse, como está la gente en su derecho a hacer lo que le dé la gana. Por favor, léanse la Agenda 2030 amplia, con sus marcadores, con los indicadores y con las metas. Y van asociando las cosas que van pasando. Pero léanlo y no en el libro de Alicia. Lea la Agenda 2030 y luego, si quieres, se lee el libro de Alicia. Pero primero la Agenda 2030 sin comentarios, notas al pie. No, 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 no. ¿Esto te parece bien? La gente se la lee a atacuar. Vamos a ver, claro. Y luego ya, comentada por Alicia Rubio. Claro, luego comentada por Alicia Rubio, si quieres. No, no, que a mí me parece bien que compren tu libro. Pero primero se lea lo que es la Agenda 2030. Vamos a ver, deja de interrumpirme. Por favor, el problema que tenemos es que nos están llevando del ronzal a una serie de cosas que los ciudadanos no hemos votado y no queremos. Porque no es que radiquen el hambre en el mundo y que no haya pobreza y que haya educación de calidad para todos. La educación de calidad para todos, concretamente, es la LOMLOE. Una educación ideológicamente, marcadísimamente, ideológicamente tremenda. Es decir, sectaria, con un montón de parámetros ideológicos y una bajada de nivel, que lo saben los docentes. Una bajada de nivel. Eso es calidad. Calidad es un mayor. ¿Ha habido una bajada de nivel significativa por el COVID? ¿Pero cuál es la parte ideológica? ¿Cuál es la parte ideológica? Claro, tú tampoco te has leído ni la LOMLOE, ni los desarrollos curriculares. Claro, ese es el problema. ¿Comentados por Alicia Rubio? No. No, no, no. Comentados no, que no hay más que leérselo. Que si tú eres docente, que tú no lo eres y tú sí lo soy. Muy fácil, ¿dónde está la parte ideológica terrible de la LOMLOE? Todo el tema de género, por Dios. Todo el tema de la falsa igualdad de género que consiste precisamente en una serie de mentiras. Ahí está la ideología, la igualdad de género. No, 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 la igualdad de género, la desigualdad. Ese es el problema. Llamarle a las cosas por lo contrario. Pues ya está, ahí está la agenda oculta y ya la hemos descubierto, la igualdad. Pero por Dios, pero de verdad, léetelo, léetelo, porque el problema está el contento. Si hasta comentado por ti estoy de acuerdo con LOMLOE. Pero si no la has leído, criatura. No, es que no hace falta. Comentada por ti me parece correcto. No sabes ni la bajada de nivel que tiene, tan brutal. O sea, de verdad. Eso es un mantra generalizado, siempre vamos a ver. Sí, vaya, arreglado, es un mantra generalizado. No, no, esa sensación es generalizada y los datos se corroboran por el COVID. Sí, educación de calidad, educación de calidad, bajando. Claro, sí, ahora es el COVID también. O sea, la bajada que íbamos teniendo. Para que siempre se pueda mejorar la educación, sin lugar a dudas, pero la parte ideologizada no la vamos a encontrar por ninguna duda. Total y absolutamente tremendo. Señor Vera, termine usted este debate. Yo creo que las generalizaciones nunca son buenas. Y claro, decir que, por ejemplo, el PP está en contra de la Agenda 2030, a favor de la Agenda 2030 y Vox en contra. Pues tampoco es verdad, porque hay dirigentes en Vox, que supongo que es su partido cercano, que están a favor de la Agenda 2030. El señor Stedman Este, por ejemplo, que no sé cómo se pronuncia, está clarísimamente a favor de la Agenda 2030 y otros dirigentes. Por tanto, no, ¿cómo que no? No, ¿cómo que no? Si quiere un día hacemos la lista y la vemos. Hay gente en Vox que está a favor de la Agenda 2030 y lo manifiesta por mucho que a ti o que a usted le suscite esto algún tipo de violencia. En Vox hay gente que está en contra, que está a favor de la Agenda 2030. Y en el PP hay algunos que tienen, lo mismo que puede haberlos también en la izquierda y en el PSOE, que tienen algún criterio, como es lógico y por otra parte es razonable, de contestación hacia las cosas o de saber más hacia las cosas. A mí me parece que efectivamente hacia la Agenda 2030 y hacia cualquier cosa que tengamos planteada encima de la mesa, tenemos que asumirla con espíritu crítico. Es decir, no nos vamos a tragar lo que nos diga la Agenda 2030 por el hecho de que viene de Naciones Unidas o lo que viene del gobierno de Europa o del que venga. Es bueno que tengamos espíritu crítico. Porque efectivamente, si uno lee los enunciados, pues parece que es maravilloso, que la salud, que la pobreza y todo es maravilloso. Pero si perdemos un poco el tiempo leyendo cosas ahí dentro, por ejemplo a mí, la geoingeniería que está dentro de la Agenda 2030 para convertir el cambio climático, me gusta nada, ni me gusta la carne sintética, ni me gusta que tengamos que pasar a comer insectos, ni me gusta el planteamiento en favor de la multiculturalidad que está produciendo los problemas que está produciendo en Europa y en Francia. Por tanto, crítica, sí, pero tampoco hay que ir a extremismos con tranquilidad. Vamos a discutir las cosas y tampoco vamos a generalizar diciendo que los de Vox están en contra, porque no es verdad, dentro de su partido hay gente que está a favor y lo sabemos, y que los del PP están a favor, porque tampoco eso es completamente cierto. Un momento, un momento. Dentro de los partidos hay personas, ahora bien, los partidos tienen un ideario y tienen una serie de objetivos y tienen una serie de cosas. El señor Fejo lleva la Agenda 2030, seguramente habrá gente en su partido que piense que no está de acuerdo, como acabas de decir, en todas esas cosas que son parte de la Agenda 2030, la gente lo tiene que saber. Pero también habrá alguno en Vox, concretamente Stigman, parece que sí, pero para de contar, en realidad. Es cierto que como precisamente se va un gobierno global, se van a perder las soberanías, hay una serie de objetivos claros, que no es la agenda oculta, que la tienes ahí puesta, te lo digo de verdad, que yo no me invento cosas extrañas. Una cosa es eso, puede haber personas que tengan otra sensibilidad, pero desde luego el partido está claro hacia dónde va uno y hacia dónde va otro. Y el enorme problema por lo que salió Vox fue por los incumplimientos de Rajoy, respecto a todos esos avances que hizo Zapatero, que eran parte de la Agenda 2030. Todas esas leyes que dijo que las iba a quitar y no quitó ninguna, ni siquiera la Cainita Ley de Memoria Histórica.